Hoy día nos encontramos en el Palau San Jordi, Lazo de Latinos TV Internacional, el cual aproximadamente hoy día 35.000 ciudadanos peruanos residentes aquí en Cataluña van a ejercer el derecho a voto. Nos acercamos a la Cónsula, señora Rosario Botón Girón, y le damos la bienvenida. Buenos días, señora Cónsul. Buenos días. Hoy día es un día muy importante para todos los ciudadanos peruanos que residen en Cataluña, aproximadamente 35.000, el cual tiene el derecho al voto. ¿Cómo está viendo el transcurso de la participación ciudadana peruana que reside en Cataluña hoy día en el Palau San Jordi? Bueno, muy contentos, la verdad, porque todos los ciudadanos han concurrido desde muy tempranas horas, no solamente a ejercer su derecho al sufragio, sino también a formar parte, porque ellos, los miembros de mesa, son la autoridad en esta jornada electoral. Y de verdad agradecemos a los miembros de mesa que se han hecho presentes aquí desde muy temprano para poder dirigir desde sus mesas de sufragio este proceso electoral a los personeros, a los voluntarios, a todas las personas que han hecho capaz y han hecho posible esta jornada electoral. No solamente en Barcelona, sino en toda la jurisdicción de Cataluña y en toda España. Sí, porque sabemos que en todas las comunidades autónomas donde residen también ciudadanos peruanos se han habilitado centros y se han habilitado espacios para ejercer este derecho constitucional que ofrece el Perú en el día de hoy. Me imagino que ya hay bastante tiempo ya trabajando en esto, porque también son algunos años ya que los ciudadanos peruanos que residen en Cataluña tienen el derecho a ejercer el voto en el exterior. Sí, el voto en el exterior ya es una costumbre en el caso de nosotros, es un derecho constitucional, pero también es un deber. Es un deber en la manera de que muchos ciudadanos peruanos tienen que venir y formar parte como miembros de mesa, suplentes y titulares. Bueno, esperamos que en el día de hoy salga todo como lo hacen siempre nuestros hermanos peruanos que residen aquí en Cataluña. Le damos las gracias por participar una vez más en Lasos Latinos Internacional Televisión, a la parte representativa del consulado del Perú aquí en Barcelona. Muchas gracias señora consul por estar con nosotros en este programa en el día de hoy. Con el mayor gusto. Gracias a ustedes. No nos vamos, pero seguimos con la información con ustedes, Lasos Latinos Internacional Televisión, aquí en el Palau San Jordi. En breve estaremos con ustedes informándoles todo lo que está ocurriendo en el día de hoy aquí en Barcelona en las elecciones del Perú 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!